Hola, hortera. ¿Qué pasa si te digo que la raíz de la zanahoria no es que llegue a dos metros, que puede llegar a más? Parece increíble, ¿verdad? Este vídeo lo hago a raíz de una consulta de una suscriptora del canal que pregunta en el vídeo en cuanto a asociaciones incompatibles de cultivos cuál es la instancia mínima que hay que tener en cuenta tanto en caballón como en bancal, como es este caso. Y la pregunta es muy buena y la verdad es que le he estado dando vueltas y merece la respuesta y tiene mucho que ver con la profundidad y el ancho de la raíz de la zanahoria o de otros cultivos. Lo vamos a ir viendo a lo largo del vídeo. Para explicarte bien este tema lo que voy a hacer es tirar de bibliografía. Hay dos libros que te recomiendo mucho. Te pongo el enlace, puedes consultar estos libros a través de Amazon. Con esto no te digo que compres en Amazon. Hay gente que me ha dicho, hombre, pero enlaces en Amazon, allí puedes coger el ISBN que es un número que en cualquier librería local te podrán encontrar el libro si sus distribuidores lo tienen y en todo caso si lo quieres comprar a través de Amazon pues ya sabes que con esto contribuyes a que el canal tenga ingresos. Los contenidos del canal son gratuitos, pero esto no quiere decir que sea gratis producirlos. Hay un equipo técnico aquí detrás que hace falta para poder hacer las grabaciones con un mínimo. Los contenidos van a ser siempre gratis. En este punto quiero dar las gracias a la gente que estáis apoyando económicamente el canal por menos del precio de un café al mes. Hay gente que está un mes, hay gente que lleva más de un año. Os estoy muy agradecido. Gracias a vuestra ayuda puedo ir mejorando los vídeos como explico siempre. Y vamos con el tema. El primer libro que os recomendaría es uno de Clotobert, es el de Asociaciones de Cultivos. Este libro es del 2015. Es una maravilla. Y en este libro la conclusión para responderte a la pregunta sobre la distancia mínima que hay que tener en cuenta en las asociaciones de cultivos sería la del marco de plantación. Te hago un spoiler de lo que explica el libro, pero ahora verás por qué te lo recomiendo. El tema es que en cuanto a marco de plantación ya tengo hecho un vídeo en el canal y allí lo que te explico es que es un tema que es flexible, que en algunos casos es una referencia, pero a ti te puede interesar o cerrar el marco de plantación o abrirlo. Por ejemplo, en casos en los que sufras muchas enfermedades por hongos, en las patatas, en los tomates, en el mildiu, abre el marco de plantación, facilita que el aire circule entre los cultivos. Esto solo ya va a ser una estrategia preventiva que te va a ayudar mucho. En cualquier caso, decir que el libro de Clotobert se basa, todas las asociaciones que te da están basadas en estudios científicos. De hecho, tiene un apartado que me gusta mucho. Siempre dice qué dice la ciencia sobre esto, qué dice sobre esta asociación y te remite a estudios que están publicados en los cuales se demuestra que aquella asociación determinada funciona bien. Como conclusión, decirte que en este libro llega a la conclusión, en todos los estudios coinciden en esto, en que lo mejor es plantar en líneas. En este caso, podrías decir, hombre, en un bancal, ¿cómo has hecho aquí las líneas? Si aquí hay calabacines y aquí hay judías tiernas, pero el bancal es curvo. Pero en realidad, fíjate que están distribuidos, siguiendo las líneas de la manguera exudante, están distribuidos siguiendo una línea, aunque sea una línea curva. Aquí en el centro hay maíz, que está empezando a salir, calabacín, frijoles, y si quisiera ponerme muy radical, todavía tendría tiempo, quizá lo tendría que haber hecho cuando ya puse los frijoles, de poner una línea de unas lechugas, que en 60 días las voy a cosechar, las puedo cosechar antes, cuando todavía no esté en producción el frijol, pero sí que ya esté cogiendo calabacines. Este bancal va a ser una pequeña selva, lo vas a ir viendo en vídeos posteriores, suscríbete, suscríbete si quieres ir viendo cómo evoluciona esto. En cualquier caso, esta idea de las líneas es importante, pero ¿qué pasa con la distancia? Yo para la distancia voy a tirar de mano de otro libro. Este libro, esto es una maravilla, está publicado en tres tomos, es un resumen de la experiencia en Bekeluan, es una granja de referencia de agricultura ecológica, pero también de permacultura en Francia. Lo he conocido a través de unos clientes, hace poco, suizos, y la verdad es que esto ha sido un descubrimiento tremendo. Y, por ejemplo, para muestra, un botón. La página, por ejemplo, vamos a ver una asociación que es interesante, la página 464, asociación de la col, la haba y la lechuga, en un marco de, en una cama de plantación de 80 centímetros de ancho. Te da la distancia para cada cultivo, y te da, incluso te dice cuándo hay que desherbar, cuándo empieza el periodo de recogida. Hay algunas asociaciones que te da, que son muy interesantes también, porque lo que te dicen es cómo puedes hacer cultivos consecutivos dentro de una asociación en una cama, a lo largo del periodo productivo de un cultivo principal, por ejemplo, la calabaza o cualquier otro. Y entonces tiene, y aquí vamos con la profundidad de la raíz de la zanahoria, tiene unos gráficos muy interesantes en cuanto a lo que es el sistema radicular de las distintas hortalizas. Y esto sirve muy bien para responder a la pregunta de Soledad, porque si sabemos que las asociaciones funcionan por líneas, pero tenemos una idea clara de cómo, o aproximada de cómo es el sistema radicular de cada una de las plantas que vamos a asociar, más allá de que en YouTube o donde sea nos den una receta, puerros con zanahorias, por ejemplo. Puedes hacer tus propias asociaciones y puedes tener una idea mucho más clara a la hora de organizarte el huerto. Aunque tengo que decir que el libro de Clotobert ya te da una serie de organizaciones para un huerto más pequeño, de 50 metros cuadrados, de hasta 100 metros cuadrados, de hasta 150 metros cuadrados, o más grande, e incluso te da a lo largo del año en cada cama de 120 centímetros. En este caso, este bancal, por ejemplo, es de 150, pero podrías hacer un huerto mandala como el de este vídeo en un ancho de metro 20. Entonces el sistema de Clotobert te sirve perfectamente. En cualquier caso, vamos con lo que son las profundidades de las raíces. Por ejemplo, vamos, página 434, tenemos aquí lo que es la judía. La judía, lo que me dice es que la profundidad puede llegar a 70 centímetros, las microraíces, la mayoría de raíces llegarán a unos 50 centímetros, pero es que el ancho es de un metro, es más de un metro. O sea, aquí le va a faltar el bancal espacio para crecer, va a tener que crecer hacia allí. Me va a pasar lo mismo con el maíz. Una asociación incompatible, para responder a la pregunta de la suscriptora. Esta te la tienes que saber siempre, sí o sí, esta es imprescindible, es la más fácil de recordar. Evita siempre plantar juntas leguminosas con liliáceas. ¿Qué son las leguminosas? Básicamente guisante, guisante enrame y el de matabaja, habas y judías, tanto las de enrame como las judías de matabaja, tanto si son tiernas como para recoger como judía seca, como frijoles. Entonces, ¿qué son las liliáceas, por otro lado? ¿Qué son las que no se podrían poner nunca de lado con estas? Son fáciles. Son el puerro, el ajo, la cebolla y esta que es un poco distinta, pero es fácil recordar si sabes que es distinta, que es el espárrago. ¿Qué sucede cuando las pones juntas? Pues que a través del sistema radicular de cada uno, de cada una de estas familias, exuda una serie de enzimas que perjudican a las otras. Entonces, esta es una asociación a evitar clásica y esta es muy fácil sabérsela. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí en la página 474, ya hemos visto que la judía de enrame tiene estas dimensiones. Vamos a ver las que tiene, por ejemplo, la cebolla, la 437, y vemos que la profundidad de la cebolla puede llegar a 90 centímetros, aunque la mayoría de raíces estarán sobre los 60 centímetros, pero es que te coge un metro, a una profundidad de unos 10 centímetros, te coge un metro de ancho. Entonces, claro, fíjate, ¿cuál sería aquí en este caso? Si tienes medio metro por el lado de... te coge medio metro la cebolla, te coge un metro la judía tierna. Entonces, es que a un metro de distancia no podrían estar. Otra cosa es que al plantar por líneas pusieras un cultivo, por ejemplo, si yo pusiera allí las cebollas, y aquí tengo la judía tierna, que pusiera aquí en medio un cultivo que podría ser apio, que es beneficioso para ambas, y que al desarrollar su propio sistema radicular entre ambas, hace que esta incompatibilidad entre ellas, aunque la distancia sea muy pequeña, sea más pequeña que lo que sería el sistema radicular, puede llegar a extenderse, no les afecte o que no sea perjudicial. Y en cuanto a la zanahoria, fíjate aquí en el gráfico, página 438, la profundidad que pueden llegar las micro raíces es a 2 metros 30, aunque la mayoría de las raíces estarán desarrolladas sobre los 90 centímetros, y el ancho es más de un metro. Una barbaridad, ¿no? Por lo tanto, programa las asociaciones en líneas, tienes los enlaces a estos libros en el enlace aquí que te pongo, ya lo has visto antes, y nos vemos en el próximo vídeo. Te dejo este vídeo por si es de tu interés.